Saludamos, por supuesto, con todo el afecto del mundo, a la maestra Alejandra Cuyen, analista política. Con una, Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Pepe. Bien, ¿qué te parece si comentamos con la audiencia, compartimos con la audiencia, la referencia obligada a lo que hoy publica en una encuesta? La primera, desde que ganó López Obrador la elección, el periódico Universal, en la cual se está dando a conocer cuál es la aceptación que está teniendo el presidente electo, previo, claro, a la toma de posesión. Va a iniciar su gobierno con una aprobación ciudadana altísima. Altísima. ¿Me vas a decir cuánto? 64.6, Pepe. Esto de acuerdo con la encuesta del periódico. Esto quiere decir que seis de cada diez mexicanos consideran que López Obrador cumplirá con las promesas de campaña. El 69% piensa que la situación del país va a mejorar en cuanto asuma la presidencia el 1 de diciembre. En contraste, alto contraste, el presidente Peña cierra el sexenio con los niveles más bajos de aprobación. También, según este sondeo, el primero que se lleva a cabo desde la elección del 1 de julio, 66% de encuestados reprueba la gestión del presidente Peña. Y fíjate, Pepe, de hecho está mejor que poquito antes de la elección. En el Universal trae una escala del 1 al 10, como califica al presidente, y lo ponen con 441. Y llegó a tener 2.3, 2.8, o sea, con respecto a sus niveles más bajos está mejorando, pero fue sin duda un actor no presente, pero que jugó un rol fundamental en la elección. A ver, ¿qué fue lo que pasó el primero de julio? Parece una perogrullada, pero inútil o perder el tiempo, pero yo creo que no es perder el tiempo. Yo creo que sí vale la pena retomar después de lo que ha pasado, es un mes y medio ya justamente del día 1 de julio. La gente votó de manera total, arrasante, a favor de Andrés Manuel López Obrador, porque estaba votando contra qué y a favor de qué. Mira, yo creo que es bien interesante lo que pasó, porque fue un voto sin duda antisistema. Hay varios analistas que lo describen con esta palabra. A mí me gusta mucho porque es una población que no se identifica con los partidos, que está harta del gobierno, es decir, hay un rechazo brutal a este gobierno. Porque ven a Morena no como un partido político, sino como un movimiento social. Como un movimiento social. A ver, yo creo que Andrés Manuel es el candidato más consistente en su posición antisistema. No tanto porque traiga o no a Morena detrás y lo perciban o no como un partido, sino porque de manera consistente, desde que hizo su primera campaña a la presidencia, ha criticado al gobierno, no ha hecho ni una sola alianza, o no aceptó por lo menos públicamente hacer acuerdos, alianzas. Acuérdate, no se tomaban ni las fotos con los presidentes en turno. Era el presidente que se quejaba, que acusaba la corrupción, que la sacaba a relucir y que persistió en su lucha. Esta fue su tercera campaña. Antisistema, claro. Antisistema. Coincido contigo plenamente. Pero ¿por qué la gente no le compró a Ricardo Anaya ese discurso antisistema? Nunca logró que penetrara. ¿Porque lo veían como un cómplice del PRI? Ahí está esta versión del PAN como cómplice. O porque el PAN no la hizo 12 años. No, yo creo que el PAN es un factor, pero sin embargo fue el partido de los que no ganó, fue el partido que más votos sacó. Más bien, Anaya nunca logró posicionar su discurso antisistema. Yo veo aquí dos factores muy importantes. Cuando Andrés Manuel empezó a transitar con su discurso del perdón, no el olvido, que con esta señal hacia el gobierno y hacia los actores políticos de yo no los voy a castigar, yo no voy a ver para atrás, lo primero que generó eso fue una desactivación de la clase política, que en vez de abiertamente operar en su contra en los estados, que sabemos que los gobernadores juegan un rol muy importante en las elecciones, los gobernadores simplemente dijeron yo aquí no me meto y pues este señor no me va a hacer nada, no me va a perseguir, llevemos la fiesta en paz. Entonces muchos operadores políticos dejaron de irse, a diferencia de Anaya que traía una amenaza constante y abierta no solo en contra del presidente de la república, sino en contra de muchos de los gobernadores. Fue un ajuste de cuentas contra el sistema. Absolutamente, absolutamente. Y fue una votación antisistema, insisto, fue una votación a favor no de un partido político, porque Morena todavía no es un partido político, es un movimiento político encabezado por quien buscó en tres ocasiones, la tercera fue la vencida, la presidencia de la república y arrasó de manera brutal. Pero fíjate Pepe, si tú ves en la encuesta, cuando le preguntan a la gente cuál cree que puede ser el mayor error del gobierno, es la corrupción. Si el gobierno de López Obrador empieza a mostrar signos de corrupción, el nivel de decepción de la gente va a ser mayúsculo, o por lo menos así lo perciben ahorita. ¿Por qué? Porque lo que quiere el mexicano promedio, o por lo menos todos los votantes y la gente que cree en López Obrador, es que cambie el sistema, que cambie la forma de trabajar del gobierno, que cambie la manera de asignar los recursos. Yo creo que la gente no fue a votar si López Obrador va a vender el avión, si va a vivir o no en Los Pinos, que no va a vivir en Los Pinos. No, todo eso, pues todo eso son... Yo creo que eso es, sí, es muy vendedor, son símbolos. Pero el fondo, el fondo, el fondo es el tema de la corrupción. La gente harta de los políticos, los gobernadores, de todo lo que es, los escándalos que salieron incluso de la Casa Presidencial, la Casa Blanca y demás. Y el gobernador Duarte. Negocios, los Duarte, porque son dos. Borges. Borges. O sea, sí fue muy escándalos. La gente votó por eso, en contra y a favor de López Obrador. Esa es la explicación. Y vota exactamente por un hombre que se compromete a combatir frontalmente la corrupción y la madre de la corrupción, que es la impunidad. Y ese yo creo que es el gran tema, Pepe, porque cuando hablas de un voto antisistema es donde hay una percepción del público de que el gobierno completo, el sistema completo está corrompido y se protegen entre ellos. Es justamente el tema de la impunidad. Es que todo está corrompido. Acuérdate que corrupción hay en todo el mundo. Ya viste lo de Memo Vázquez, el director técnico de Los Tiburones. Sí, 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 sí. Doble contrato. Un contrato con la liga de fútbol y un contrato por abajo del agua para no pagar impuestos. Y esto lo tolera la Federación de Fútbol. Bueno, hay corrupción en el fútbol, hay corrupción en la política, hay corrupción en donde voltees, en la policía. En los medios de comunicación. ¿A dónde vamos a llegar? Pero me regreso, Pepe. Corrupción hay en todo el mundo. La diferencia es que en el resto del mundo hay consecuencias. En México no solo hay corrupción, sino no hay consecuencias. Por eso la gente votó por alguien que les sembró la semilla de la esperanza de que va a haber consecuencias para los corruptos del presidente para abajo. Desde un discurso de borrón y cuenta nueva. Eso va a ser muy interesante, porque el primer año de Andrés Manuel va a ser un año difícil, porque todo su gabinete es nuevo, tienen que aprender a operar, tienen que aprender a dar resultados. Pues el gobierno tiene sus complejidades operativas. Y en materia de seguridad difícilmente va a poder dar resultados. ¿Cómo le va a hacer a Andrés Manuel para mostrar que no hay corrupción en su gobierno sin castigar a los anteriores? A ver si no, lo alcanza la necesidad de castigar o rodar un par de cabezas. Alejandra Cuyen, la maestra más pesimista de la tele. Gracias, Alejandra. Qué gusto. Que te vaya bien. Muy buenas noches. Gracias.